La Llama Emprendedora, Encendiendo Tu Futuro Queridos emprendedores, visionarios y soñadores, hoy nos encontramos aquí porque compartimos una llama en nuestro interior. Es esa chispa que nos mantiene despiertos por la noche, la que nos impulsa a mirar más allá de lo que es e imaginar lo que podría ser. Es la llama emprendedora, una fuerza poderosa que, si la alimentamos adecuadamente, puede cambiar el mundo. Pero seamos sinceros, el camino del emprendedor no es fácil. De hecho, es todo lo contrario. Es un sendero lleno de desafíos, obstáculos y momentos en los que dudarás de ti mismo. Habrá días en los que sentirás que el mundo está en tu contra, que tus ideas no tienen sentido, que todo lo que has construido puede derrumbarse en un instante. Y es precisamente en esos momentos cuando se mide el verdadero espíritu de un emprendedor, porque el éxito no se trata de nunca fallar, sino de levantarse una y otra vez con más determinación, con más pasión, con más convicción. Cada fracaso es una lección, cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, cada no que recibes es un paso más hacia el sí que cambiara tu vida. Recuerda esto, las grandes ideas no siempre nacen de un lugar de comodidad. Las mejores ideas suelen surgir de la necesidad, de la frustración, de ver algo roto y tener el coraje de decir, voy a arreglar esto, voy a hacerlo mejor. Piensen los grandes innovadores de nuestra historia, no se contentaron con el tetasco, no aceptaron un, esto es lo mejor que se puede hacer. No, ellos se levantaron y dijeron, esto no es suficiente. Podemos hacerlo mejor, yo puedo hacerlo mejor. Y así lo hicieron. Como emprendedores, estamos aquí para desafiar lo establecido, para romper las reglas cuando sea necesario, y para construir algo nuevo, algo valioso. Algo que haga la vida de las personas mejor de alguna manera. Pero hay algo que debemos recordar, no estamos solos en este viaje. Los mejores emprendedores saben cómo rodearse de personas que comparten su visión, que complementan sus habilidades, que los desafían y los apoyan en igual medida. No se trata solo de tener una gran idea, se trata de construir un gran equipo que pueda llevar esa idea a la realidad. Y hablemos de la pasión, porque la pasión es el combustible que alimenta nuestra llama. Es lo que te levantará de la cama cuando el mundo te diga que te rindas. Es lo que te mantendrá en marcha cuando las cosas se pongan difíciles. Sin pasión, el viaje se vuelve vacío, sin propósito. Así que encuentra lo que amas, lo que te hace vibrar, lo que te hace sentir vivo y persíguelo con todas tus fuerzas. Pero, y este es un gran pero, la pasión sola no es suficiente. Necesitas un plan, necesitas estrategia, necesitas disciplina. Porque el emprendimiento es una maratón, no un sprint. Y aquellos que logran cruzar la línea de meta, no son necesariamente los más rápidos o los más fuertes, sino los que están preparados, los que están enfocados. Los que han construido la resistencia necesaria para seguir adelante, sin importar cuán largo y arduo sea el camino. No, finalmente, quiero que recuerdes esto, no hay mejor momento para empezar que ahora. No esperes a que las estrellas se alineen o a que todas las piezas estén en su lugar. El momento perfecto no existe. Lo que existe es el aquí y el ahora, y lo que haces con él. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar un poco más hacia tus sueños. No subestimes el poder de los pequeños pasos. Con cada paso, estás más cerca de tu meta. Con cada decisión que tomas, con cada riesgo que asumes, estás construyendo algo que antes. No existía. Estás creando un futuro que solo tú puedes ver, un futuro que depende de tu valentía para hacerlo realidad. Así que sigue adelante, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Porque al final del día, no se trata solo de ganar dinero o de crear un negocio exitoso. Se trata de hacer algo que importe, de dejar una olla, de contribuir al mundo de una manera que solo tú puedes hacerlo. Y si mantienes tu llama viva, si alimentas tu pasión con esfuerzo, con aprendizaje, con resiliencia, te prometo que llegarás a lugares que nunca imaginaste posible. Ahora víaslo. El mundo está esperando lo que solo tú puedes crear.